Oh, lo más sencillo, Caster Music, DJ Capital, de a mí, de a mí. A ella le encanta chocar y farandulear, andar con su cámara digital, perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. A ella le encanta chocar y farandulear, andar con su cámara digital, perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. Llegó Brandery a azotar todas las gatas, poniendo a chocar a la gorda hacia la flaca. Tú sabes mi medita que chocando te arrebatas, en la disco con el baile tu barrimo me machaca. Que dale duro, ey, ponte para atrás, porque esta noche te la vamos a azotar. La mami que me pida el choque, choque, le doy más. Porque a este ritmo todos vamos a perrear. Ese es el delito, muy agresivamente, saliendo de la tumba como los muertos vivientes. A la cadena de la mami que se me pide me ponga más. Esa chori con ese golpe fenomenal me va a matar. Quiere algo explosivo, que cuando yo la veo yo me pongo activo. Uy, y no sé qué hacer, cuando yo la veo me quiero enloquecer. Sí. A ella le encanta chocar y farandulear, andar con su cámara digital, perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. A ella le encanta chocar y farandulear, andar con su cámara digital, perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. 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 Es que ella es santa, pero no cualquiera. Es que esta noche yo pongo mi gozadera. Ya que esta rumba se la goza a cualquiera. Y que todas las chamacas se convierten en fiel. Mira, habla ya, como es que ella perrea. Se mueve suave, para que yo la vea. Así como tú bailas, mami me provoca. Hazme ya tu paso, no te hagas la loca. Tranquila que yo sé que a ti te gusta el bellaqueo. Me lo dice tu forma, de bailar perreo. Escucha mami, no te hagas la santa. Se sabe que eres sana, pero el perreo te encanta. Yo sé que estás sintiendo, lo que yo siento. Voy a hacer que tu aroma se combine con el viento. Pégale rico, báilalo suave, que para tu candado, tengo la llave. Pégale rico, báilalo suave, que para tu candado, tengo la llave. A ella le encanta chocar y farandulear. Andar con su cámara digital. Perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. A ella le encanta chocar y farandulear. Andar con su cámara digital. Perrear y perrear, eso sí le encanta. Dale mamacita, no te hagas la santa. Dale mamacita, no te hagas la santa Dale mamacita, no te hagas la santa Dale mamacita, no te hagas la santa Lo más sencillo, DJ Capitán